Básicamente. Hay algo de la gente que vos lo mencionaste, Beto, ahí muy por encima, y que la gente no lo tiene en cuenta o no lo sabe, que es que vos tenés por ahí en el mercado dos millones de marcas diferentes de cables. Pero eso no quiere decir que hay dos millones de marcas diferentes de cables. No, como decía Beto, hay muchas compañías que dan sus cables a otras compañías para que le hagan el branding, le ponen la ficha y arman sus cables. Es decir, muchas veces vos vas a comprar dos cables de diferente marca y son exactamente el mismo sonido, porque usan la misma ficha y es el mismo cable. Ahora, mirás el cable y no te dice Mogami 25 o 24, por ejemplo, porque te tienen que usar el branding de la otra marca, pero por ahí están usando el mismo cable. En cables de muy alto nivel te das cuenta. Hay algunos modelos de Evidence Audio que son el mismo cable que los Mogami más caros. Es exactamente el mismo cable. Cambia la marca. Pero es el mismo cable. Exactamente igual. Y lo mismo pasa con muchos de los modelos de Lava Cable, de George L. Comparten la materia prima. Es increíble. No hay tantos productores de cable como uno piensa. Hay mucha marca porque hacen branding diferentes, pero después los cables no son tantos los que hay dando vuelta. Y también, Fernando, es muy importante saber que desde que la industria telefónica copó totalmente el mercado, el cobre no abunda para nada, al contrario. Entonces, por lo general, las partidas de cobre, sobre todo en este momento de los supply issues, y los cordones, que vos sabés mejor que nadie, porque vos sos un importador también. Sí, sí, terrible. Terrible. Está, sí, o sea, esas partidas de cobre van para los grandes constructores. Y como vos bien decís, te sobran los dedos de una mano. Sí, sí, sí.